Anunciamos al inicio del programa, Sandritsel por fin la vamos a tener aquí y este es un recuento de lo que ha sido para ella no un matrimonio, sino una película de terror que lamentablemente no terminó. El día de hoy, 15 de abril del 2024, alrededor de las 11 y media de la mañana, el señor Adrián Gómez Rodríguez, mejor conocido como Adrián Di Monte, irrumpió en mi propiedad. Engañando a la gente de seguridad, aprovechándose de un fallo en el sistema de huellas. Y sí tengo miedo por mi vida y por mi seguridad. Sí tengo miedo porque hay cámaras, hay cámaras del edificio, hay cámaras del edificio y no solamente hay cámaras del edificio, hay cámaras que yo puse en lugares estratégicos precisamente por protección, donde se observa al señor entrar de la manera más cínica a mi edificio, en su camioneta. Cuando todo parecía estar más en calma entre Sandritsel y su expareja, el actor Adrián Di Monte, la polémica se volvió a desatar. Luego de que la actriz y cantante entre lágrimas denunciara que tiene mucho miedo de que algo le pueda pasar, pues se siente acosada por su ex marido, ya que señala, él ha tenido un extraño comportamiento. Se ve cómo entra a mi edificio, se ve cómo entra a mi torre, a mis elevadores, a mi piso. Y todo esto sucedió mientras yo estaba trabajando. Al poco tiempo de que Sandra hiciera estas acusaciones a través de un en vivo en sus redes sociales, el equipo jurídico del actor contestó en un comunicado. Con motivo de la publicación de un video en redes sociales por parte de la señora Sandra Itzel Estrada Olvera, en la que expone que el señor Adrián Gómez Rodríguez, conocido en el medio artístico como Adrián Di Monte, irrumpió, entrecomillado, en su domicilio el día de ayer, deseamos hacer las aclaraciones respectivas y relatar la veracidad de los hechos. Y dice, contactamos a los abogados de la señora Sandra Itzel Estrada Olvera en México para poner a su consideración la tramitación de un divorcio administrativo en la Ciudad de México. Sin embargo, esta propuesta también fue rechazada por la señora Sandra Itzel Estrada Olvera, argumentando que solo accedería si en la solicitud de divorcio se dejara sentado que la causa del mismo fue la violencia doméstica, petición que fue descartada totalmente por el señor Adrián Di Monte. Además, en exclusiva para de primera mano, la defensa legal del actor habla al respecto. Nosotros negamos en su mayoría las declaraciones que está haciendo la señora. Lo que sucedió el día de ayer fue simplemente una diligencia judicial, como lo mencionamos en el comunicado, donde la única finalidad era notificarle a la demanda de divorcio que el señor Adrián Di Monte ya había presentado con anterioridad. El juzgado, el juez, autorizó a que se acompañara a la funcionaria del juzgado al domicilio de la señora para llevar a cabo la notificación. Es decir, esto no representa nada ilegal, es una práctica más o menos común. Pero Sandra Itzel no se quedó callada y también contestó el comunicado en sus redes sociales, afirmando que todo era mentira. Ahora resulta, a ver, ya no entendí, Adrián Gómez Rodríguez, Adrián Di Monte, ¿es cliente de la firma de abogados o es su mensajero? Ya no entendí, porque si se supone que hay una firma de abogados, que hay un bufete de abogados que se deben encargar del divorcio, ¿el que ve la tiene en el entierro? ¿Por qué él tiene que ir? Si es una funcionaria, ¿por qué no van sus abogados? ¿Por qué no van sus representantes? ¿Eres el cliente o eres el mensajero de la firma de abogados? Ya no entendí nada. Porque hay muchas preguntas que hacerle y ella tiene que responderlas. Le agradecemos y le damos la más cordial de las bienvenidas a Sandra Itzel. Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Gus. Gracias, Adri. Eduardo, gracias por el espacio. Estar... Pues estoy mal. Así es mi vida desde septiembre del año pasado, donde se me expuso, donde se me vulnerabilizó como mujer, donde se hizo público cosas que yo no quería hacer públicas y que lamentablemente tuve que salir a defenderme, porque es lo único que he salido a hacer. Romper acuerdos de palabra, decir que había un compromiso de encargarse de un divorcio, el cual nunca inició proceso, mandarme papeles que no estaban bien llenados, en una empresa de Texas, donde nunca vivimos, en un condado que no era el Palm Beach County, en Lee County, que hace un documento que es de acá a acá, al otro extremo de la Florida. Obligarme a firmar esos papeles, quererme obligar cuando mi email es incorrecto, cuando la dirección de notificaciones es la casa de sus padres, cuando su mamá se inventa cuentas falsas para intimidarme, para... Su mamá. Su mamá. Para intimidarme, para hablar mal de mí, para desprestigiarme. ¿Ustedes creen en un segundo que si llama la notificación del juzgado, de la corte en Estados Unidos y le dicen, señora, tenemos lo de Sandra, ella me va a llamar y me va a decir, aquí está tu notificación, Sandra? Claro que no. No, entonces, esas cosas de que no firmarlo, no es que... Yo tengo tantas cosas que explicar en este momento, claramente esa forma no se iba a firmar, no hay forma. Mis abogados mexicanos, mi abogado de inmigración en Estados Unidos, la familiar en Estados Unidos me dijeron, no lo firmes, esto es una burla, esto es un chiste. Él me decía, fírmala, yo después cambio los datos. ¿Tú crees que yo voy a firmar algo y que después... Y hay pruebas, hay WhatsApp donde me dicen... Claro que no, por eso el señor dice que yo no le quería firmar el divorcio. Entonces yo me encargo, ah, porque dice, y si no me firma, me amenazó con ir a USCIS. Están los mensajes... ¿A deportarte? A deportarme. Y entonces enseguida yo llamo a mi abogado migratorio y me dice, a ver, ese señor no te puede hacer nada. Él en dos ocasiones ya testiguó que te daba la residencia. Entonces, él también ha obtenido la residencia mexicana por ti. ¿Él es americano? Cubano. Cubano. Nacionalizado americano. Entonces, tú no lo andas amenazando. O sea, él no te puede hacer absolutamente nada por esa parte. Me contacta con la abogada familiar. La abogada familiar, súper gringa, empieza a ver mi caso. Le empiezo a contar mi historia. Se pone a llorar conmigo. Me dice, te quiero ayudar como mujer porque viviste demasiada violencia. Y veo esta forma y me parece una falta de respeto. What is this? What is this? Me decía. Y le decía, exactly. I don't know what is this. Me decía, no, está en otro condado. No sé qué es esto. No sé qué es eso. Está en otro condado. Está en otro estado. No lo firmes. Ahora, yo te puedo ayudar, pero ¿dónde fue su última residencia conyugal? En la Ciudad de México. Entonces, hazlo en México. Pero para hacerlo en México hay un proceso. Un acta extranjera se tiene que apostillar. Son documentos originales que se tienen que traducir, que después se tienen que registrar y todo con mis abogados. Yo lo he hecho de la manera legal, paso a paso. ¿Por qué él quería que tú firmaras y que eso estuviera a favor de él? ¿En qué sentido? O sea, ¿que fuera como una carta en blanco prácticamente para él? Sí. O sea, decía que no, o sea, decía que él, ah, en esa hoja, en esa forma decía que él jamás había ejercido violencia en contra de mí. También lo decía esa forma americana. Y yo dije, no te puedo firmar eso porque eso no es verdad. Yo no te quiero pedir nada de dinero, pero no mientas. O sea, yo no quiero nada de ti, nada de ti. El divorcio incausado, como se decía ayer. Aquí en México, que ya es otro proceso. En Estados Unidos sí había un apartado donde decía no sufrió de violencia doméstica. Y él puso que no. Entonces yo dije, no lo voy a firmar. Yo no quiero dinero, pero no mientas. O sea, no invalides mi testimonio y lo que hiciste en contra de mí. Entonces, se hace todo. Con mi nuevo bufet de abogados se mete la solicitud de demanda de divorcio incausado que en este momento quiero explicarles a todos en casa. No es que yo no le quiera dar la firma. El divorcio incausado no requiere de firma. Es una simple notificación. Ya sea que lo notifiquen a él o me notifiquen a mí. Si respondemos, hay una contrademanda en la cual los dos estamos de acuerdo. Si no le responde ninguno de los dos, se da por hecho. Perdón, yo tengo entendido porque ayer que hablábamos con el licenciado Héctor Rivera se le cuestionó acerca de que él dice que la demanda de divorcio es por parte de Adrián hacia ti. Sin embargo, tú publicaste y diste a conocer la demanda de divorcio incausado que tienes tú desde febrero del 2024. Correcto. Entonces, tus abogados están explicados si se puede tener la misma, las dos personas pueden demandar el uno al otro sin que caiga en una sola demanda en diferentes juzgados. Ahí te va. Y aquí viene lo turbio del asunto. Mi divorcio está inscrito desde el primero de febrero de 2024. En el comunicado que lanzan sus abogados el día de ayer dice que ellos lo inscribieron el 22 de febrero del 2024. ¿Qué lógica encuentran que me notificaran antes a mí y no a él? Claro, sí. ¿Cómo él logró registrar un acta de matrimonio que no tiene original? Los papeles originales los tengo yo. Entonces, estamos viendo que se puede tal vez incurrir en cómo obtuvo ese registro. ¿Cómo los obtuvo? Porque necesitan ser originales. Que la notificación me llegara primero. Ahora, ¿qué pasa? Ya me llegó la notificación primero a mí. Ahora, los dos trámites se juntan. Y sobre eso, ¿cómo es...? A ver, ¿cómo en tu versión es que el señor logra ingresar a un edificio donde ya no vive, donde no tiene la autorización o la huella para ingresar? ¿Y bajo qué argumento? Porque el abogado decía, bueno, él tiene todo el permiso legal. ¿Pero esto fue realmente legal? Adis, un lugar donde nunca vivió, donde nunca formó parte de, donde nunca se le registró como mi esposo, como que podía entrar, jamás. Y hay pruebas, yo nunca le quise dar la huella ni el acceso. Cuando nos separamos, que él me saca de su casa donde vivíamos porque me sacó, me dijo, ya no quiero que estés y vete a donde te tengas que ir, vive debajo de un puente. Yo en ese momento estaba con la sonora dinamita y le decía, mis tiempos son muy complicados, cuatro de la mañana, una de la mañana, llego en bus, llego en avión, ¿quieres que me transporte? Pues vete, Hidalgo, ¿quieres que de regresar de trabajar me vaya hasta Hidalgo para después regresar? O sea, ¿cómo? O sea, pues haz lo que quieras y yo me iba a ir sin un solo peso y mi mamá, mi abuela, mis tías, mis primas, mis amigas me decían, tú eres su esposa, tú no te estás yendo, tú no estás abandonando tu hogar, tú quieres tu matrimonio, él es responsable de ti legalmente y es así como él me da a duras penas 200 mil pesos, no 300 mil como él dice, dinero que se usó íntegro para la renta de un año y lo puedo demostrar, él no cubrió ni siquiera mueblar, ni siquiera pagar servicios, nada, ¿es donde vives tú? Eso lo renté, después al año cuando ya se iba a terminar mi renta compro y ahora soy propietaria, por eso quiero aclarar cuando las personas dicen es que tú no eres dueña del edificio, es que la gente puede entrar, a ver, no, siendo dueña, yo soy dueña hasta de mi piso, siendo condomina y pagando una administración mensual, yo soy dueña y tengo derecho a amenidades, áreas comunes, a entrada, estacionamiento, el señor no tiene derecho a entrar si no es con una autorización, él no paga un peso para que tú puedas vivir, entonces, ¿por qué? Y hablaste con la gente del edificio de por qué se le da el acceso a un lugar que exclusivamente tú pagaste y que no tendría por qué, si uno paga por seguridad y le tienen que garantizar la seguridad, ¿por qué? ¿por qué ser actor le permite la entrada? No, lo que pasa es que él mintió, él mintió de todas las formas y a eso voy, cuando el juez dice, es que él tenía autorización de un juez, perfecto, que lo autorice Dios si quiere, pero él tiene que ir a recepción aunque un juez haya dado la orden, él tiene debidamente que registrarse en la recepción, identificar su persona, identificar al funcionario y la recepción va a llamar, es muy sencillo, llama y me dice, oye, aquí está fulano y su tano, el funcionario, te vienen a dejar una notificación, si no estoy, digo, está mi mamá o está mi hermano, ¿y qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que, eso voy, o ahorita abajo, o que suban, pero yo tengo que dar la autorización, el señor entró como un ladrón a mi propiedad y rompió de manera ilícita, están los videos, él llega en su camioneta muy cómodamente recargado con un cinismo máximo, saca su dedo y hace que pone la huella cuando él sabe perfectamente que esa huella jamás va a pasar porque nunca la tuvo. Pero él ya te había visitado ahí, o sea, sí, ya me había visitado cuando estábamos separados, él no salía de mi casa, no me quería en su casa, pero tampoco me dejaba ir, no me dejaba libre, entonces iba y yo supongo que él se aprovechó de que conocía más o menos la logística de mi condominio, pone el dedo y todavía sabiendo que nunca iba a pasar, se atreve a limpiarse, es que perdón, no pasó, va otra vez y es ahí cuando le dice al vigilante, soy condómino de la torre y, es más, yo creo que esa torre ni existe, o sea, de eso que dices y entonces no está funcionando mi huella. Oye, Sandra, ¿por qué no se divorcian y ya se acabó cada quien a su casa, todo tu condominio y él que se vaya a donde se tenga que ir, no es más sencillo? Demasiadas broncas desde la postillada de la, de, del acta de matrimonio que si su mamá, ya dale el divorcio y que se vaya por un tubo este señor, ¿no? No sea más sencillo. Gus, el divorcio yo se lo pedí a él desde junio del año 2023, desde el año pasado, él se comprometió, no lo hizo. Ya no lo amas. No, 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 estando yo en Miami en el programa de Mira Quién Baila que fue en agosto, septiembre del 2023, ahí por primera vez yo le conté mi historia a un especialista y él se me quedó viendo fijamente y me dijo, tú sabes niña lo que has sufrido todos estos años y le digo, no, tú has sufrido violencia psicológica, emocional, económica, sexual, física, con abuso de poder por una persona con trastorno narcisista. Fue la primera vez. ¿Golpear con puño? No, pero me ha tocado, tengo pruebas, tengo moretones, tengo rasguños. En el 2013 me rompió dos uñas, hice una llamada al 911, la cual colgué porque él me dijo, tú sabrás si lo haces. Y simplemente lo verbal también, hay que recordar el contexto de por eso las matan a las mujeres, porque no se queden calladas. Eri, ¿tú crees que yo voy a estar en paz si una persona que porta arma de fuego comúnmente en su chaleco y que irrumpe de la manera que están viendo en la pantalla en mi propiedad privada ilícitamente y legalmente, ¿tú crees que yo no voy a temer por mi vida? El señor no tiene, no tiene vela en el entierro, para eso contrató un buffet de abogados. Ahora resulta que el señor, yo pensé que era cliente, ¿es mensajero? ¿Es mensajero de la firma de abogados? ¿Es acreditado? ¿Un funcionario acreditado? El señor no tiene nada que ver, porque yo no me voy a meter a su condominio, yo estoy esperando que las notificaciones vayan como tienen que ser. O sea, he sufrido de todo tipo de violencia durante tantos años y el señor no para, el señor no para y yo cedo, y yo cedo. Las personas me dicen, ¿por qué no denuncias? ¿Por qué no haces? Justamente, justamente ahí voy, Sandra. Con todo este antecedente, todo lo que ha sido dañada por lo que dices, espero entiendas que también nosotros como periodistas tenemos que escuchar, no podemos ponernos ni de un lado ni de otro porque nuestra parte es escuchar, transmitir y sin juzgar, ¿no? ¿Por qué habiendo todos los elementos, las pruebas, por qué tú como mujer no has decidido llevarlo al terreno legal para que se te haga justicia por las violencias? ¿Crees que con un divorcio se va a acabar el sentirte amenazada o el sentir que tu vida corre riesgo? Gracias, muchas gracias por preguntarme esto porque yo sé que fuiste una de las personas que lo cuestionó y te agradezco enormemente las disculpas, te agradezco enormemente el profesionalismo porque yo sé que ustedes pues no saben al final de cuentas el tema. No lo conocemos, solo tú. No, es muy largo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando inicia la demanda de divorcio que es una cosa muy diferente a una denuncia por violencia doméstica, mis abogados me dicen tienes que denunciar, es demasiado abuso el que hay aquí. Hay hasta abuso sexual donde videos míos personales que él me obligaba a grabar porque a mí no me gustaba grabarme íntimamente y que él decía los vemos y después los borramos y que después empecé a recibir de parte de números raros, no identificados con mi foto y lo voy a decir aquí abiertamente porque esas pruebas existen de mi persona haciéndole sexo oral a mi esposo donde no siquiera se muestra su cara porque mandó los videos donde no se ve él, donde solamente me expone a mí. Qué bajo. Y entonces esos videos ¿en dónde están? ¿en dónde están circulando? Él hablaba de nuestras intimidades en entrevistas, decía, hablaba perdónenme por las palabras y no sé si lo censura en sexo anal, hablaba de cosas que incluso a mi abuela le ofendían. Claro, y aparte aquí está la ley Olimpia también. Claro, entonces la violencia ha sido de muchas formas, me empezaron a amenazar mucho por esos mensajes que incluso uno de los mensajes yo le dije ¿de dónde sacaste esos videos? Y me dijo, me los dio tu marido mientras dormía con él en la cama. Ay, Dios mío. Están los mensajes, están las pruebas, tengo pruebas de todo. Tienes muchos elementos para denunciar. Pero ¿por qué no lo hacía? Y ahí les va. Porque yo soy una persona muy bondadosa y muy empática y en mi corazón yo no podía cargar con el hecho de que él pudiera terminar preso porque cuando yo le pregunto a los abogados ¿qué pasa si yo denuncio por violencia doméstica y me dicen no hay vuelta atrás? Y les digo ¿cómo que no hay vuelta atrás? Me dijo, es que la violencia doméstica es un círculo que se repite y se repite y del que nunca se sale. No es como un delito como robo, asalto, secuestro que es una vez y que cuando dan el dictamen la persona puede decir lo perdono, ya retiro los cargos. En esto no hay perdón y le digo ¿y qué pasa? con las pruebas que hay él va preso y entonces es ahí cuando yo me puse a pensar y dije no, yo nada más quiero divorciarme es que yo lo único que quise siempre fue divorciarme yo le pedí dinero él no tiene tiene todo endeudado tiene todo hipotecado yo no quiero nada yo no quiero nada de él más que yo quiero divorcio. ¿y el divorcio no se puede porque no quieres aceptar esta parte donde dice que él no incurrió en ninguna violencia? Eso nada más fue en el documento americano que no quise firmar en el mexicano no hay nada de eso es un divorcio incausado que simplemente se está esperando el trámite o los tiempos del juzgado pero ahora pero es que está muy complicado porque si hay videos tuyos íntimos o sea que si estaban los dos y tú no los distribuiste pues es lógico no se les hace muy listo para saber quién los distribuyó entonces es un peligro eso ¿no? Es un peligro Gustavo es un peligro yo les digo que hasta el día 15 de abril del 2024 cuando irrumpió en mi propiedad ilegalmente como un ladrón yo no pensaba hacer nada yo no pensaba tomar cartas en el asunto y sabes que me da tristeza que a partir de todo lo que me ha pasado y que he contado mi historia la gente las mujeres me han dicho eres nuestro ejemplo eres nuestro estandarte y de repente yo me puse a pensar estandarte de qué ejemplo de qué si yo no me he atrevido a denunciar y he pisoteado mi dignidad he pisoteado mi historia he pisoteado mi testimonio he pisoteado mis pruebas he pisoteado mi imagen y mi veracidad por no ver a una persona presa porque yo no quiero ser la culpable de eso pero ya muchas personas me dijeron pero ya basta tú no quieres ser la culpable tú estás diciendo yo soy una mujer bondadosa yo te pregunto una persona que no ha sido bondadosa contigo merece tu bondad tú sabes tú sabes la respuesta es una cuestión muy personal antes de ser bondadosa con los demás tengo que aprender a ser bondadosa conmigo misma que es algo que me ha costado yo les digo yo la gente me pudiera ver bien en mi entorno en mi trabajo yo salgo sonrío doy lo mejor de mí mucho se me ha juzgado por ejemplo en el programa de Masterchef de que soy emocional nadie sabe por lo que yo he pasado nadie lo entiende y me lo he callado he sufrido acoso el señor hoy salió en otra entrevista no solamente del allanamiento de morada del 15 hoy sale hablando de mi madre diciendo mentiras diciendo que tiene pruebas de que mi mamá se expresa a ver mi mamá que tiene en el entierro diciendo que yo no he respetado a su pareja cuando he protegido la identidad de esa mujer que me lo ha preguntado los medios el público que la gente dice quién es a ver a ver a ver o sea que no ha respetado la identidad de su pareja que no está casado contigo o sea donde estamos parados de que se trata esto Gus que yo me la paso diciéndole que es amante es que perdóname pero es que es lo que es es lo que es como tú decidiste tú misma dijiste perdón que te interrumpa que que hablaban de ser padres y que él te dijo pero espérame un año cómo va la historia cuenta la gente que quizá no sepa esto y tú estabas pensando en aceptar eso claro es que yo estaba tan enamorada que después de inseparables que no recuerdo qué año fue pero bueno la gente que vio el programa sabe qué año fue terminamos antes de irme a mirar quién baila el año pasado justo sí este vivimos ya como que estábamos en eso de que sí voy vengo etcétera es que bueno es que hay hasta un abuso económico porque en así se baila íbamos a ir 50-50 íbamos como pareja después un día se enojó y me dijo ya no quiero ir como tu pareja ahora vamos como expareja yo le dije no lo hemos dicho a los medios me vas a exponer al medio estadounidense como expareja cuando ni siquiera se lo he dicho a mi gente cercana pues si quieres y si no me encuentro una amiga que voy a una bailarina que voy a fingir que es mi amiga para ganar porque era un programa de familia o sea de bailar con tu hermano con tu papá y yo quiero ganar y voy a contratar a una bailarina porque tú no puedes ganar porque tú ni bailas así me dijo y después me dijo bueno si quieres ir ok pero ya no vamos 50-50 tú vas yo voy 60 y tú vas 40 por ciento sí como si no hubiera dado más por ciento que yo o sea es otro abuso claro laboral a ver perdón discúlpame o sea perdóname pero estoy enojado o sea como puedes ser bondadosa con un cuate que te abusa que te golpea que te ofende que te humilla que te obliga mija no puedes perdóname no puedes y yo lo sé yo lo sé y te digo ahora esa Sandra del pasado como les digo dentro de todas las pruebas que tengo hay videos de una niña de 21 años siendo corrida a las 3 de la mañana en un país que no es el de ella sin trámite sin un estatus legal una niña que tenía la ilusión de tener un matrimonio de ser una buena esposa que era ama de casa que lo cuidaba que él le cuidaba el dinero o sea yo digo yo quisiera ser esta Sandra de hoy y teletransportarme y abrazarla y decirle huye ahorita pero denunciar es abrazarte denunciar es no traicionarte yo sé que eso es lo correcto tengo 30 años me casé con él a los 21 y lo conozco desde que tengo 18 antes de él solamente tuve un novio yo nada más he tenido dos hombres en mi vida entonces tú dices o sea antes de él nada más era uno entonces yo le entregué mi juventud le entregué mi amor le entregué todo porque él insiste en hacer las cosas mal yo lo veo actuar y lo veo actuar de una manera tan inmadura tan errática tan ilógica tan ilegal tan enferma ¿cuál era tu sueño? ¿o cuál es? Erick qué bueno que haces esta pregunta porque eso fue lo que me hizo tomar la decisión de pedirle el divorcio yo a él primero en junio del año pasado cuando él me dice lo de los hijos que yo le digo voy a congelar óvulos porque mi sueño es ser mamá él me dice pues congelemos pero fecundados y en un año yo voy a vivir mi vida voy a estar de aquí para acá voy a conocer mis mujeres y al año ya regreso y vamos a hacer una familia ¿qué? sí a ver a ver o sea siendo esposos a ver o sea a ver discúlpame él se iba con otras mujeres un año lingo lilingo living la vida loca y regresaba tú lo mandaste al carajo ¿verdad? no yo le dije ok cuando regreses ya vamos a hacer una familia no no a ver espérame es que ahí son acuerdos de pareja a ver espérame espérame tú lo aceptaste sí básicamente como me dijo como me dijo me dijeron en un podcast cuando me entrevistaron que conté la historia completa básicamente tú le dijiste ve a faltarme al respeto y regresa cuando quieras porque yo aquí te voy a estar esperando y te lo faltó verbalmente tantas veces lo decía Erika ¿no? ¿cómo te llamaba? ¿cómo te los apodos que te decía? ¿cómo te iba anulando? claro él me minimizó de todas las maneras humanamente posibles siempre me hizo sentir que yo era una gorda siempre me hizo sentir que yo era fea yo incluso cuando la primera infidelidad que le descubro que yo le descubrí porque hay miles de mujeres que fueron acosadas que ayer recibí de mensajes de tu esposo me acosaba nunca te lo quise decir porque yo veía tu sufrimiento o sea te mostraba sonriendo pero sabíamos que estabas agonizando entonces ¿en qué me quedé a 10? perdón la forma en la que él te llamaba me llamaba así y cuando le descubro la primera infidelidad bueno antes de descubrírsela yo veía que actuaba raro y yo decía seguramente yo tenía mi color de cabello natural que es el rubio cenizo yo decía seguramente él no me quiere o está apartándose de mí porque yo no soy lo suficientemente bonita y fue cuando me teñí el pelo de rubio y hay fotos hay fotos de todo hay fotos de Sandra sonriendo y quebrada y mis ojos no mienten la gente en esa época me decía te ves triste mi niña tus ojos se ven tristes se ven apagados entonces yo digo sí te espero te esperaré y le digo pero si regresas y decides que al final no quieres un matrimonio qué pasa me dijo pues no importa nuestro sueño era tener una hija una niña los fines de semana tú cantas yo me quedo con la niña en mi casa entre semana pues yo trabajo tú te quedas con la niña como perrito no por si no es un perrito ni a los perros los cambias de su entorno y yo todavía dije sí hasta que lo platiqué con mi mamá con mi abuela con mis tías con mis primas incluso con participantes de inseparables que vieron el gran abuso te trató mal sí claro me trató oye Adis todos los videos son Adrián le grita a Sandy invalidar mis gustos hasta decir que si me gustaba en cámara que si me gustaba Marlene Monroe que cómo era posible que me gustara la mujer rubia más tonta y estúpida del planeta refiriéndose así perdón que te interrumpa hace rato dijiste de que si tuvieras la posibilidad de viajar al pasado y ayudar a la Sandra de aquel entonces yo creo que en el nombre del amor se cometen grandes errores creo que si viajas al pasado volverías a cometer los mismos errores porque tendrías las mismas experiencias y la misma mentalidad de aquel entonces creo yo que quien se debe de centrar ahorita es la Sandra de ahorita con todo lo que pasó creo que él está viendo o verá esto y creo que es importante dejar un testimonio de la mujer que eres hoy lo que has aprendido que no importa si tienes que pintarte teñirte o dejar el cabello natural quien es esa mujer que el día de hoy vas a luchar y vas a proteger gracias muchas gracias porque si esta Sandra de hoy es una Sandra que no va a aceptar menos de lo que se merece cualquier mujer porque no estamos hablando de de lujos o de cosas es un amor de verdad es un respeto y cuando hablamos de eso que me pregunta Ceri como es que yo descubro que ya no me lo preguntaron anteriormente me dicen estás viendo lo que está pasando que tú que él quiere que se va y que regresa tú eres su hogar seguro eso me lo dijo una de las participantes que al día de hoy es de las que más me ha apoyado y de las que cuando vio todo lo que pasó en mi casa me dijo vente a mi casa tú tienes aquí tu casa una pareja a la que él le hizo la vida imposible a la que él eliminó del programa por estrategia por maldad a nadie navarrete y a david una gran pareja un ejemplo una pareja que al día de hoy siguen teniendo sus hijos que tienen una familia él los eliminó por estrategia por maldad y al día de hoy ya lo sabe pero ya basta de ser buena ya basta o sea resulta que este cuate te sigue amenazando no digas el nombre de mi pareja chigo no le llames que es mi amante ¿y por qué? ¿cómo se llama la amante de tu marido? ay Gus es que la verdad yo mira es el medio pero te sigue controlando no ¿sabes qué? yo no ¿sabes qué es lo que pasa? que yo no quiero ser la persona que es él él hoy salió hablando de mi madre metió a mi madre la mujer pues al final ella tomó la decisión de aceptar a un hombre como él aceptó ser la amante aceptó estar en la oscuridad aceptó estar con él y dejar a su prometido a días de su boda ella tomó esa decisión y ella tomó ese papel que era amigo de él sí sí ¿tú ya sabes quién es? no pero él no sabe él prometido no es del medio pero imagínate para entender un poquito más de lo que tú estás hablando en la experiencia pues tú con tu cuate y le bajas a la novia con la que se va a casar a la prometida a la prometida o sea a ver legalmente no vas a hacer nada más que buscar el divorcio después de todo todo lo que has compartido en medios lo que has confesado es una pregunta con el respeto a tu decisión yo te voy a decir algo Adis y te lo digo contundente la Sandra buena la Sandra benevolente la Sandra que lo protegió la Sandra que estuvo ahí para él para no dañarlo se acabó el día que irrumpió ilegalmente en mi edificio no existe más esa Sandra pues hay que demostrarlo esa misma que no va a permitir que hable de su madre mi madre lo ayudó a él lo quiso más que su propia madre lo protegió más lo procuró más que su propia madre para que salga a decir mentiras no va a decir mentiras de dos mujeres honradas mexicanas una madre soltera que sacó a dos hijos adelante trabajando dignamente se meten con mi madre y se meten con el diablo él no debió meter a mi mamá en este asunto y yo te digo que voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que ese señor pague cada cosa que me hizo cada delito ley o limpia psicológica agresión física lo que sea que haya cometido al final él obtendrá el resultado de sus acciones lo sabrás y aquí vamos a estar gracias para llevar la crónica al público muchas gracias muchas gracias a todos ustedes gracias al público que me ha apoyado de una manera tan especial porque he recibido puro apoyo y hoy mujeres les digo discúlpenme por no haber sido un ejemplo antes que ustedes así me veían ahora sí les voy a demostrar que soy un ejemplo voy a hacer mi correspondiente denuncia y esto va por mi madre por mí por tu hermana por tu madre por tus tías por todas esas mujeres que no se han atrevido a hablar que las han revictimizado o que las han silenciado para siempre esto va por todas ustedes y voy a hacer un ejemplo para ustedes muchas gracias por el espacio gracias por estar aquí estamos esperando las opiniones de usted a través de nuestra